Muy bien, seguimos en Monitor Económico con diálogo con los agentes del sector económico y esta semana pasada justamente hubo una información sumamente importante en lo que refiere al tema de las jubilaciones y pensiones y queremos hablar con uno de los actores importantes también de este sector que es una de las principales cajas de pensionados y jubilados que tienen que ver con la caja de pensionados y jubilados del sector bancario y por ello está con nosotros el presidente de la caja bancaria, el señor José Caballero, a quien saludamos. ¿Cómo te va, presidente? Muy buenos días. Buen día, Samuel. A tu audiencia también para Monitor Económico, un saludo especial y siempre es grato estar en tu programa. Presidente, por atendernos. Bueno, te contactábamos, presidente, porque queríamos conocer tu opinión respecto a un tema que ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero bueno, siempre como un proyecto. Ahora ya estamos hablando como una ley sancionada, esta ley que crea la figura de la superintendencia de pensiones. ¿Cómo tomaron ustedes desde la caja bancaria toda esta discusión que se dio a nivel parlamentario? Y bueno, y finalmente, ¿qué terminó en la conclusión de esta ley? Desde la caja bancaria, te diría, Samuel, que no es muy diferente a la supervisión que ya tenemos de parte de la superintendencia de bancos y de la superintendencia de seguros. Sí es algunos aspectos muy importantes que nos preocupan en razón de lo que comprometen las inversiones de la entidad cuando se habla de limitar, por ejemplo, cierto tipo de inversiones que hoy actualmente nosotros tenemos como caja bancaria y son los préstamos a nuestros afiliados, verdad, que la caja tiene en su política de inversiones hoy invertido el cincuenta y cinco por ciento de sus activos a los afiliados o préstamos para afiliados, verdad. ¿Qué es lo que le redunda una rentabilidad o la mayor rentabilidad que tiene la caja bancaria actualmente? Es a través de los préstamos que genera a sus propios afiliados. Escuchamos por ahí, todavía no es algo que podríamos preocuparnos, pero sí tomar atención sobre eso, es que van a haber limitaciones con respecto a las inversiones que se hagan sobre préstamos afiliados. Eso no quiere decir que se va a suspender, se va a cortar y no, sino que van a haber limitaciones que son de carácter de gestión de riesgo, como podrían tener los bancos o como tendrían las instituciones financieras. En ese carácter sí, de repente, esas reglamentaciones podrían incidir en la rentabilidad que pueda tener la caja bancaria en un futuro y también en los beneficios que nosotros podríamos ofrecer como institución a nuestros afiliados, que si bien se dan cuenta de que tenemos una ventaja competitiva importante con respecto a otras instituciones financieras, por el hecho de que nuestros créditos son mucho más flexibles, la tasa que usamos es una tasa muy diferenciada porque llega a ser hasta una tasa social y por el hecho también de que el porcentaje de endeudamiento supera un poco los márgenes que en los análisis de otras instituciones financieras se da muy frecuentemente que a veces es hasta el 30% del nivel de ingreso en la tasa de endeudamiento y es una tasa de endeudamiento, un nivel de endeudamiento global dentro del sistema. Nosotros por tener la preferencia sobre el cobro, sobre todo sobre los haberes jubilatorios y también sobre los salarios que tienen los trabajadores bancarios, tenemos una preferencia para el cobro, podemos exceder ese 30% y a veces llegamos hasta el 70% del nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque queremos que la caja bancaria sea la primera opción de financiamiento para nuestros afiliados. En eso sí nos podrían preocupar las reglamentaciones que puedan surgir de la superintendencia de pensiones. Ahí cuando hablaste de los créditos que ustedes están cobrando, hoy por lo menos la tasa promedio en el sector bancario, el promedio ponderado está en un 15%. ¿A cuánto más o menos están ustedes otorgando de tasa de interés activa para sus afiliados, presidente? Y nosotros de acuerdo al plazo empezamos con un 8% y termina con un 13%, ¿verdad? De acuerdo al plazo. Y tenemos endeudamiento o plazos que van desde 24 meses hasta 240 meses en las distintas líneas de créditos que tenemos. Otra consulta también, presidenta, siguiendo la línea del... En las inversiones en el proyecto de ley también se hizo un ajuste en lo que tiene que ver con las colocaciones de CDA, ¿verdad? Que creo que hasta un 55%, si mal no recuerdo, decía la redacción final, se puede, bajó de 70 a 55 la posibilidad de que el 100% de las inversiones vayan a CDA. Y entiendo que en el caso de IPS, por ejemplo, la gran mayor parte de sus inversiones están en certificado de depósitos de ahorro, lo cual no es una realidad, como bien nos contaste en el caso de la caja bancaria. Pero esa reducción de inversión en CDA, ¿a ustedes también tendría algún efecto sobre los retornos que tiene la caja? Nosotros tendríamos que buscar otros instrumentos financieros para tratar de adecuarnos seguramente a esas limitaciones que se van a dar en torno al certificado de ahorro, ¿verdad? Hay inversiones en certificados a CDA. Pero hoy en día el mercado nos ofrece otros instrumentos financieros que de repente con una calidad dentro de la gestión de inversiones se pueden tener rentabilidades mucho más interesantes que un certificado de ahorro. Un fondo de crecimiento, por ejemplo, tiene un mejor rendimiento y ya con la superintendencia de valores en donde controlan las casas de bolsa nos parece un poco también una opción interesante para poder invertir, ¿verdad? Los fondos mutuos también que están a la vista de que los rescates son 48 horas también son instrumentos que son muy interesantes. Y después entrar a la economía real, ¿verdad? Que posibilita también el poder invertir en opciones inmobiliarias. Hoy hay un boom inmobiliario en Paraguay en donde las construcciones de departamentos, de edificios de departamentos son interesantes y tienen un retorno que va del 18 al 25% en diferentes lugares, por decirlo de alguna forma. Y si eso, podríamos entrar dentro de un plan de fideicomiso que se cumpla eso y que el retorno sea en cuatro o cinco años, es también una opción válida para las entidades de pensión que tienen que hacer un plan financiero que no sea menor a cinco años, ¿verdad? Porque hay que entender que nosotros, por costumbre, diría yo, tenemos una visión muy cortoplacista en razón de entidades de pensión. Pero en realidad las entidades de pensión tienen que hacer inversiones a largo plazo para poder solventar sus obligaciones que son a largo plazo, que son el pago de las jubilaciones que se van a dar en diferentes etapas o para diferentes generaciones. Esa es la visión que se debería tener. Por nuestras condiciones o por la inexperiencia todavía que tenemos en cuestiones de inversiones, hablo en la gran mayoría, nosotros generalmente tenemos ese sesgo de invertir solamente a un año o a dos años. Y sin embargo, si se realiza un buen plan de inversión, un buen plan financiero, se puede optar por una inversión mayor atendiendo de que en nuestra economía hay una estabilidad, vamos a decir, normal o una estabilidad macroeconómica que nos da esa posibilidad de visualizar mucho más hacia adelante y de esa manera poder invertir a largo plazo. Otro de los temas también, presidente, que se debatió bastante respecto a la redacción de esta ley ya hoy sancionada y promulgada por el Ejecutivo es sobre el nivel de alcance del superintendente de pensiones. Al revisar las competencias que va a tener y la posibilidad de intervenciones que va a tener esta figura del superintendente con la redacción, ¿cómo quedó? ¿Cómo ustedes lo ven? Porque algunos hablaban de superpoderes y otros dicen que no, que hay que darle poder a un regulador de modo que pueda cumplir su función. Desde la caja bancaria, ¿cómo ustedes ven? ¿Cómo quedó la redacción de la figura del superintendente de pensiones? Bueno, en principio sí nos preocupó bastante la primera redacción que tuvo el proyecto en donde básicamente el superintendente era semidiósfera, no tenía, no podía ser observado, no tenía la posibilidad de responder sobre sus acciones en la justicia, no tenía un supervisor más que él. Bueno, hoy día hay un consejo que el Consejo de Seguridad Social, creo yo, es un observador básicamente de lo que está aconteciendo. El Estado tiene toda la supremacía ahí, porque hay un ministro, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el presidente del Banco Central, y luego la central es obrera, el candidato que es de las centrales obreras, el que es de los jubilados, y el de los empresarios que la hace plinco. Pero el presidente de la República es quien elige el presidente del consejo, por lo tanto siempre van a tener mayoría en las posiciones que de repente el superintendente, que también es designado por el Poder Ejecutivo, eleva al consejo para cualquier situación. De alguna manera, hay un observador sobre las acciones que hace el superintendente. Esperemos que este consejo tenga la seriedad también para, y la objetividad para observar las cosas que están bien, y las cosas que no corresponden, puedan subsanar. Yo creo que en gran medida que haya un consejo es favorable a men de dejar todavía libremente al superintendente. Hay otras cuestiones dentro de la ley en donde nos preocupa también porque el superintendente tiene la posibilidad de interpretar las leyes, algo que solamente la justicia de repente puede determinar, pero esas son correcciones seguramente que en el futuro se pueden dar, porque una ley, si es que no es correcta, y el superintendente tiene una mala observación, una mala interpretación de esa ley, podría traer consecuencias que sean graves para una entidad. Entonces, esas son situaciones que no se corrigieron en la última versión, pero que de repente, a través de una acción judicial, se podría de repente corregir, o en el futuro también se podría corregir en el Parlamento. El Ejecutivo había dicho... ...que posterior a la promulgación, y ahora entran en esa fase de reglamentación de la ley, y van a convocar también a las cacas, a los gremios, al sector empresarial, como para ir mirando un poco más en fino esos detalles que estás apuntando. ¿Ustedes fueron convocados a alguna de esas reuniones para mirar un poco la cuestión de la reglamentación de esta ley, presidente? Fuimos convocados al Ministerio de Trabajo en una oportunidad, en otra oportunidad ya no se dio, el senador Carlos Derli Meidana nos había convocado también cuando iban a estudiar en la Comisión de Legislación, pero tampoco se pudo dar la reunión porque ya los animos sobre esta ley ya estaban muy caldeadas y se tuvo que suspender. Yo creo que, particularmente con respecto a la ley de la superintendencia, siempre es favorable que quienes administramos fondos públicos seamos controlados. Eso es categórico. Nadie puede negarse a que haya un ente supervisor porque la famosa frase la ocasión hace el ladrón, si no hay supervisión, van a haber muchísimas ocasiones para que se puedan dilapidar los fondos de los trabajadores y de los jubilados. Entonces, cuando hay un observador, cuando hay un fiscalizador, un supervisor, las opciones para que aquellos administradores que tienen malas intenciones se van a limitar bastante y aquellos que cometen infracciones van a ser sancionados. Yo creo que en ese sentido estamos muy de acuerdo y yo creo que la mayoría está de acuerdo también sobre eso. ¿Que no es una ley perfecta? Desde luego que no es una ley perfecta. Estos se van a ir seguramente ajustando con el tiempo, pero veo con buenos ojos que haya un ente supervisor. En el caso de la caja bancaria, y lo hablo por experiencia, nosotros somos la entidad que seguramente tenemos más supervisión de la superintendencia de seguros, la superintendencia de banco, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Auditoría Externa, la Contraloría General de la República. O sea, tenemos cinco entes supervisores directos. ¿Verdad? Entonces, para nosotros, nosotros estamos bastante ejercitados en cuestiones de supervisión. Es más, te digo, hoy estamos con Contraloría General de la República, también estamos con superintendencia, supervisándonos en todas las acciones que hacemos, en todos los procesos que estamos realizando, y eso es bueno. No somos perfectos, seguramente tenemos errores, pero nos permite corregir de manera tal a que la entidad vaya de buena manera y que no cometamos repetitivamente los errores que de repente como seres humanos o como trabajadores podamos cometer. Entonces, yo creo que de alguna manera las reglamentaciones que van a ir surgiendo después de esta aprobación de esta ley van a ir mejorando las acciones y los procesos de las entidades previsionales. Totalmente. Y hay una consulta más, presidente. Durante, bueno, en el marco de la discusión que se habló de este tema, sobre todo desde el Ejecutivo mencionaron la situación de déficit que tienen, ellos decían, todas las cajas, ¿verdad? Si estaba en el caso de la que está más comprometida, la caja fiscal, también el déficit de la caja del IPS, y en el caso de la caja bancaria, ¿la situación actuarial cuál es actualmente, presidente? Y nosotros tenemos una situación también actuarial que contraria un poco nuestra situación financiera. Actualmente, nosotros tenemos una situación financiera muy solvente, muy sólida, pero en el futuro nuestra situación o nuestro balance actuarial se ve comprometida para el dos mil cuarenta y dos. Tenemos por varios factores. En primer lugar, dos pilares que hacen que nuestro déficit actuarial sea muy notorio y que, bueno, que tengamos que tomar en cuenta para un futuro o para un presente para poder corregir el futuro, que son los gastos administrativos y el tema de seguro médico. El seguro médico para jubilados que nosotros otorgamos es uno de los pilares que genera el déficit actuarial en el futuro. Y los gastos administrativos también tienen que ver con esa porción importante que genera el déficit actuarial. Pero tiene que ver también, y hay que ser claro sobre esto, que los gastos que genera el seguro médico o los gastos administrativos están están ligados, enlazados y comprometidos solamente con la rentabilidad. Si la caja no tiene rentabilidad, por supuesto que no va a poder gastar en seguro médico y tampoco va a poder hacer esos gastos administrativos como inversiones edilicia, como compras de tecnología o como crecimiento a nivel institucional en materia de expansión para mejor servicio a sus beneficiarios. Y está relacionado íntimamente con la rentabilidad. Alguna vez si se redujera la rentabilidad y en esto quiero detallar, supongamos que el Estado o está la superintendencia de pensiones regule o reglamente que nuestras inversiones en préstamos para nuestros afiliados sea solamente el 10%, por supuesto que nuestra rentabilidad va a disminuir bastante porque va a ser mucho más difícil hacer colocaciones fuera que con nuestros propios afiliados. Entonces eso podía comprometer también esos gastos que nosotros hacemos en seguro médico y en gastos administrativos que son para el funcionamiento de la entidad. eso vamos a ir calzando y vamos a ir monitoreando permanentemente de manera tal de que nosotros podamos brindar un seguro médico de alta calidad de alta complejidad a nuestros jubilados podamos ir creciendo edificiamente expandiéndonos a nivel nacional porque la caja bancaria es a nivel nacional para poder llegar a nuestros afiliados en materia de tecnología en materia de sucursales en materia de beneficio pero siempre y cuando podamos generar la rentabilidad que pueda sostener eso. Esa controversia que llegaron a tener en su momento con el Banco Central del Paraguay con la superintendencia y que ustedes le dijeron nosotros en realidad tenemos otros entes que nos controlan sobre los puntos que nos observaron ¿eso se llegó a resolver o no presidente? Es lo que veníamos discutiendo Samuel desde hace más o menos siete años para nosotros la superintendencia dos mil diecisiete cuando dos mil dieciocho creo que no dos mil dieciocho la el Banco Central modifica su ley y y se abroga de ser supervisor de entidades previsionales nosotros hasta hoy día y por eso se discutió mucho también en esta superintendencia de pensiones de que el Banco Central es para el Banco Central es inconstitucional que pueda supervisar entidades de de pensiones puede ser fiscalizador pero no supervisar tenemos algunas acciones en la justicia incluso en la Corte Suprema de Justicia determinando de que las observaciones o las reglamentaciones resoluciones que dictó la superintendencia de banco el Banco Central a la caja bancaria son inconstitucionales porque no tienen la potestad la facultad del Banco Central de regular a una entidad de pensión porque de hecho no lo hace a IPS no lo hace a ITEPU no lo hace a la caja de Andes y solamente y exclusivamente a la caja bancaria y por qué lo hace a la caja bancaria porque dentro de la carta orgánica de la caja bancaria establece que el Banco Central es fiscalizador de la caja bancaria y fiscalizar y supervisar dista muchísimo de poder regular a través de resoluciones a una entidad de pensión y eso con esta ley de la superintendencia se resuelve en el sentido de que ahora sí ustedes tienen un regulador natural a quien sí van a responder ante cualquier requerimiento no solo fiscalizador sino supervisor de las operaciones de la caja presidente sí ahora sí ya al ser es lo que nosotros también hayamos reclamado en su momento en esas reuniones que tuvimos de que tiene que estar fuera del Banco Central porque es inconstitucional que un ente que va a regular que va a supervisar a una entidad de pensión esté dentro del Banco Central el Banco Central solamente tiene tres posibilidades regular la política monetaria cambiaria y crediticia pero nunca habla la constitución de entidades de pensión entonces en ese sentido nosotros hayamos dicho tiene dos posibilidades ser un ente autónomo o estar bajo el mando del Ministerio de Trabajo de Empleo y Seguridad Social ahora se creó como un ente autónomo la superintendencia de pensiones y nos parece correcto y de alguna manera nosotros vamos a someternos a esa supervisión ya que hay una ley y tenemos que cumplir verdad no hay excusa ahora para no cumplir totalmente presidente un gusto poder conversar contigo entender más cómo se mueve este sistema de pensiones y también tener una visión un poco desde la caja bancaria como ustedes ven a esta ley te agradezco mucho tu tiempo gracias Samuel por el tiempo quiero agradecerte siempre por por estar en contacto y bueno y decirle a nuestros afiliados de que la otra semana tenemos elecciones y que bueno ojalá me puedan acompañar nuevamente para un periodo más y seguir creciendo y desarrollando esta entidad que tanto amamos y que genera el presente y el futuro de 15 mil familias así que esperemos que la semana que viene puedan ir a las urnas para ejercer su derecho a elegir quiénes van a ser sus autoridades y bueno y estamos en contacto como para poder seguir hablando de las pensiones que es el punto que tiene el estado por suerte tiene el estado en su agenda y poder desarrollar y controlar todo esto de manera que todos nuestros jubilados tengan una buena calidad de vida claro una precisión este sería eventualmente si vuelves a ser reelegido presidente tu tercer o segundo periodo segundo periodo cuento algo particular rápido yo fui electo en el 2015 para el periodo 2016 2019 y fui nuevamente electo en el 2019 para el periodo 2020 y 2023 ¿qué pasó en ese periodo del 2020 2023? nuestra ley nuestra carta orgánica habla de un proceso electoral en donde establece que cronológicamente la secuencia de cómo se van a dar las elecciones y en el último párrafo en el último ítem de ese artículo señala de que una vez que el tribunal electoral independiente proclame a lo que son electos hay legitimidad por la cantidad de votos por los electores en el próximo ítem dice que será homologado por el poder ejecutivo ahí legaliza lo que fue legitimado pero resulta que el gobierno de Mario Aldo Benítez del presidente Mario Aldo Benítez nunca homologó esas elecciones donde fuimos electos lamentablemente entonces tuvimos que recurrir a la justicia electoral para ver qué es lo que podríamos hacer porque empezó el dos mil veinte y nosotros no teníamos mandato lo único que valida el mandato es la legalización o la homologación del poder ejecutivo entonces tuvimos que recurrir a la justicia electoral y la justicia electoral dictó un acuerdo y sentencia en donde establecía la reconducción tácita de quienes estábamos en la administración a partir del dos mil dieciséis por lo tanto mi periodo que hubiese sido del dos mil dieciséis hasta el dos mil veinte se extendió hasta esta fecha entonces para subsanar todo eso volvimos a llamar a elecciones de manera tal que esta vez sí esperamos que el presidente Santiago Peña pueda homologar o legalizar a quienes son electos en estas próximas elecciones claro de ahí era mi confusión sobre el tema de los periodos ahora está sumamente aclarado las elecciones son el cuando el próximo domingo el próximo miércoles creo miércoles 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 jueves ya perfecto miércoles veintisiete miércoles veintisiete excelente presidente por tu tiempo a las orden Samuel fuerte abrazo muchas gracias chau